hola amigos de juni aquí estamos otra vez en efesiva de málaga y venimos de ver la película upon entry la llegada una película de alejandro rojas y juan sebastián juan sebastián vázquez vázquez con bruna cusi y con alberto amán repartazo de película y la pelea la verdad es que ha sido mi película favorita de lo que he visto yo humildemente aquí en este festival de málaga john rivero también ha visto la película y creo que tiene mucho que contarnos también hay mucho de lo que hablar esta película por cierto muy cortita directa al pie 75 minutos creo que dura y es una película que va al grano y lo hace muy pero que muy bien verdad es curioso porque aquí encontramos varios hallazgos esta película el primero que es la economía de medios su gran guión y su casi único escenario vamos a decir que yo lo he ido durante el festival y es algo que me escama no lo es teatro no no es teatro teatro es hacer otra cosa cuando la cámara no se mueve cuando la cámara está inerte esto es una localización en la que ocurre una historia de cuatro personajes vamos a decir una pareja que quiere ir a vivir a eeuu y por toda la problemática de los papeles de la burocracia de dónde habéis estado de qué habéis hecho de quiénes sois también tiene el paliativo no de que el personaje de amán es de origen venezolano casado con pareja de hecho con una española entonces el entramado burocrático de por qué demonios que es entrar a eeuu además por una especie de visas que se sortean pues hace que se describa a lo largo de toda la película esa odisea de lo que es eeuu no que paradójicamente está llena de inmigración pero que le cuesta tanto no aceptar a de forma burocrática a las personas no de otras nacionalidades para que trabajen allí pero no sólo eso sino que hay una movida también entre ellos que sale a flote la película y hace que todo este entramado burocrático pues se complique aún más por todo eso que esconden esta pareja y que pues va floreciendo la película y madre mía el conflicto que se provoca ahí hay una cosa que me llama mucha atención esta película es el principio que es cuando están en ese proceso burocrático de llegar a un país como es eeuu para los que no hayan ido nunca eeuu es una pesadilla absoluta entrar ahí porque te hacen escáner de casi todo casi te hace un escáner de adn y es un proceso muy lento y es un fragmento de la película en la que se toma la molestia de demorarlo lo máximo posible para que sea incómodo también un poco para el espectador eso es una cosa que percibí al principio de venga ahora tienes que escanear los dedos tienes que hacer la foto tiene que hacer no sé qué y ahora la chica también te lo tiene que hacer y es como que al principio ya te resulta un poco como que te deja un poco más el cuerpo empieza la cosa a enredecerse un poco porque dice uy esto se está demorando demasiado aquí pasa algo aquí a pasar algo y es entonces cuando empieza a demorarse aún más ese proceso una cosa que no debería tomar mucho más tiempo pues empieza a eternizarse a largarse mucho más lo llevan luego a tener que acompañar al guarda a una oficina que tienen ellos al cine aeropuerto porque ocurre algo pasa algo digamos que siempre hay un concepto de cuestionamiento de las cosas por parte del gobierno norteamericano a la entrada de personas por esa desconfianza por ese miedo también que se apuntaba en la rueda de prensa y por esa paranoia yo diría social de a ver quién viene terroristas no hay hay un momento la peli que parece que va a ser un tema de drogas y muy inteligentemente la película no va por ahí al final nos hace una deconstrucción de la pareja a través de esa situación extrapolada no es decir la propia pareja se da cuenta de cosas que o bien uno no sabía o bien se dan por hechos y el otro tampoco sabía y es lo que más consideramos cuando estábamos hablando de la película después que nos hace una deconstrucción de la pareja en un sitio que nunca habíamos visto a través de la burocracia totalmente totalmente un sitio frío esos no lugares que se llaman que son los aeropuertos y esos no lugares de todos los lugares que son las oficinas de la policía de aduana de la vigilancia aduanas que hay dentro de los aeropuertos por cierto yo a ti no te parece un poco extraño al principio que la cámara se fijaba un poquito demasiado en el personaje de alberto yo creo que se quería mostrar un poco como que alberto ocultaba algo a mí me daba la impresión de que alberto el personaje de alberto ocultaba algo ahí si habíamos raro con él claro como que te hace partícipe como en el punto de vista de que tú te fijas en el personaje más y pero yo creo que tiene todo el sentido porque luego va a ser el desencadenante de todo lo que pasa no podemos decir exactamente pero es un entramado burocrático para que nos entendáis que empieza de esa forma y que luego gracias al apoyo que tiene como personaje en la gente de aduanas que también es interesante decir que habla en inglés primero pero también descubren que luego hablan español que es una latina que se ha hecho norteamericana también hay mucho tema de quién es el interrogador no es decir no es un americano después lo veremos pero la primera es alguien que ha sido inmigrante que de repente pues ahora sí es ciudadana americana le dice será mejor que conteste no es decir se lo dice en español no a veces también la película juega a esta cosa de la apariencia de no te creas que porque parezca americana es no tiene conocimientos de español o etcétera no y a partir de ahí lo más interesante de la película ocurre de mitad en adelante es el cuestionamiento del personaje de amán a través del personaje de su novia no que va descubriendo vamos a decir secretos va a entrar en una dinámica como de dilemas no de claro la gente de inmigración le está dando a entender unas cosas y el personaje de ya tiene que sacar conclusiones no una persona española casada con un extranjero también hay un mogollón hay que luego surge que no pues tampoco podemos decir y que hay es donde mejor es la película a través de yo creo un guión excelente y que está muy bien y lado muy bien de ritmo también se aludían así en el lunes y si en la rueda de prensa no a esa cosa de que en una situación no estrictamente de thriller si se convierte en la dureza en la espereza de un thriller yo creo que he perdido dos kilos viendo la película me sudaba las manos era lo que se lo he pasado muy mal viendo esta película y eso es una cosa que hay que para mí es de agradecer que directores los dos directores se hayan conseguido crear esta tensión con tan pocos elementos estamos hablando de cuatro actores habitación dos habitaciones y ya está por cierto hay una cosa que me llamó mucha atención era los ruidos esos que había de ruidos como de obras que al principio de por ciento pensaba que eran del festival en principios pensaba que eran que venían del cine y luego resulta que no que estaban en toda la película y que son unos sonidos que están ahí y que te ponen más nervioso aún y que quiere salir de ahí porque tienen que lavar la voz no sé cómo poder repetir la pregunta y era como muy opresivo y esos sonidos están ahí para para martillear temas a joderte más la vida es absolutamente curiosamente sí sí es como como una cinta muy cerebral por 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 muchos sentidos pero a la vez es muy emocional por lo que al final resulta ser ese entramado de que se desvela sobre todo de esa pareja yo creo que es lo mejor que la película parece que va por un sitio y al final lo que le importa es lo más pequeño es esa pareja y las consecuencias de toda esa escena de lo que ocurre del cuestionamiento también desde el poder de los elementos del poder como cuestionan continuamente a la hora de en este caso de entrar a un país y de hacer preguntas absolutamente innecesarias o poniendo a prueba no la cosa es que hay un hay un doble juego y muy interesante porque en primer lugar no deja de ser un proceso burocrático como ellos subrayaron también en la rueda de prensa dijeron vosotros estáis viniendo aquí y estáis teniendo este problema pero para nosotros para los oficiales de la aduana no dejáis de ser dos personas más en una jornada laboral de ocho horas y nosotros dejamos pasar a miles y miles de personas y vosotros sois dos personas más entonces es un proceso burocrático eso por un lado pero luego por otro lado está muy bien planteado está esta dicotomía que tenemos porque por lo tenemos eso pero por otro lado también tenemos esas preguntas personales que le hacen de repente a la cara es muy muy onírico diría yo es muy de rollo de cómo contar un sueño y es como he soñado que estaba en una oficina aduana y de repente empezaba a preguntarme por si lo hago mucho que hago mucho el amor con mi pareja que es realmente es eso es muy onírico dio un rollo hay un punto de perversión así muy muy chunga y que ayuda a enraecer mucho más el ambiente y meterte mucho más ahí en la atención y hay otro punto de que finalmente ir a la película que es hablar de la dignidad de hasta dónde nos la quitan hasta dónde nos la conceden en cuanto al lo burocrático no al organismo no más allá de eeuu que son unos paranoicos a la hora de admitir gente pero hay esta consideración de hasta qué punto lo decían los directores es un juego casi un juego policial o es que realmente les hace falta saber todo eso no porque decían también que de todas esas alguno pues algún del sospechoso del terrorismo de tal entonces claro y contaba también gente incluso que en una situación en aduanas había cuatro carlos sánchez así pero que estaban buscados y entonces claro no sabían quién era y lo estuvieron en moza muchas de las veces son es cierto se ha acertado pero atrás es claro 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 de hecho hubo un caso de hace un par de años de un músico electrónico por cierto no sé si lo conoces de barcelona que hizo un viaje a no sé si fue a miami por ahí lo documento todo lo escribió todo en un artículo en el país y el proceso era muy parecido a lo que ocurre en esta película lo tuvieron aislado durante horas y horas en una sala en una oficina dentro del aeropuerto de no sé dónde si será en nueva york o de miami o por ahí y el colega decía que era era una cosa inhumana porque pasa exactamente lo que pasa a la película no pueden comer no pueden beber no puede estar privado y les privan de todo es como casi una especie de mini guantánamo que hay allí en los aeropuertos y el amigo este este músico pues lo podéis buscar si ponéis según el país o va a salir artículo y es muy interesante porque porque cuenta muchas cosas que cuentan esta película de hecho yo pensaba que podría a lo mejor ser una influencia para hacer esta película pero lo que sí hablando de influencias pues yo hice la pregunta personalmente a los directores porque me interesaba mucho saber cuáles habían sido las influencias que me tenía para hacer la película porque descubrí al final de la película que uno de los productores es carles torras carles torras estamos hablando del director de callback y viendo la película me acordé mucho de esa densidad de esas películas pequeñitas que a veces trae el festival de málaga que son así pequeños experimentos que luego son los que dan la campanada luego porque colba se llevó la aviznaga de oro películas diferentes películas diferentes que seguramente una película como ésta hace algunos años habría triunfado en el festival de málaga este año probablemente se lo darán a otra película con más solera pero pero esta película pues me recordó a ese tipo de película yo pensaba mucho en colba que digo qué interesante no se parece mucho a esta película y luego resulta que casualmente pues carles torras el director de la película es también productor de los directores el director de foto de esa película o sea que tiene que ver mucho con ese peso también como hablando del aspecto formal no hablar de sus primeros planos del montaje excelente o sea la película está cortada en el momento perfecto siempre porque es una película de guión y de diálogos y la tensión se genera más allá del montaje que también a través de los fueras de campo de lo que vemos en nuestros personajes mientras están hablando correcto la harina de la película yo creo por ejemplo bruna cusep su personaje cuando está el mogollón este que no podemos desvelar el plano de ella mantenido es la película no estamos desvelando como espectadores también a través de los personajes entonces es uno de los del gran hallazgo de la película en los fuera de campo el montaje el punto de vista de a dónde va a cada momento la película que está muy bien medida no pero para acabar pues nada recordar que nos podéis dar like suscribiros seguirnos en redes amantes de juni nos ayudan muchísimo nos vemos en otro vídeo en otro directo donde sea aquí en el festival donde sea hasta luego adiós no 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 no